Noticias con el cubrimiento del conflicto israelí y el grupo terrorista Hamas. En plena calle 45 con carrera 15 en Bogotá se realiza a esta hora un plantón en la Embajada de Palestina en el país. Nicole, ¿qué se vivió hoy allí? Jonathan, pues este es el ambiente que se ha mantenido durante toda la jornada aquí en la calle 45 con carrera 15. Según los gestores de convivencia, al menos 500 personas se han concentrado en frente de la Embajada de Palestina desde las 5 de la tarde para manifestar su apoyo en medio de la difícil situación que se vive allí. Arengas, pancartas, banderas, arreglos florales y velas han acompañado el pedido de paz de los ciudadanos que permanecen a esta hora aquí a pesar del frío que está haciendo. Hay que decir que más temprano el embajador de Palestina en Colombia salió a hablar con ellos y les expresó su gratitud por la solidaridad que están teniendo. Esto dijo. Siento que todavía hay humanidad. Hay gente todavía que cree en la humanidad, en el derecho del pueblo palestino a ser libre. Al pueblo mío que resista el fascismo, que resista la masacre, que 75 años no han podido con él y menos ahora con esta limpieza étnica. Sobre las 7 de la noche el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechaza el ataque a un hospital en la Franja de Gaza, pero también le pide a las Naciones Unidas que avancen en la protección de los civiles y se reitera que cesen los ataques entre ambas partes y se concrete un proceso de paz. Pero es que precisamente esas declaraciones del ministro, del canciller Álvaro Leiva en los últimos días, pues los llevará a rendir cuentas en la Cámara de Representantes, ya que se citó a un debate de control político.